Hola Youtube, y el presidente es... Aún no lo sabemos, de hecho, hoy se sabe Mi perro está por allá Pero, ¿qué quería decirles? Ah, sí, que según... Aquí dice, por su cara votarás En la política la apariencia es determinante Ya que los políticos invierten en su imagen Parece ser redituable, al menos Es lo que indica el estudio de la Universidad de Luciana, Suiza El cual reveló que el aspecto físico de los candidatos Es determinante en unas elecciones Para ello, dividiendo las... Espera, te rí... La investigación En dos fases En las que hicieron pruebas Tanto a adultos como a niños Ya no puedo ver bien por la luz, me ciega Fase 1 El punto es que votarás por su cara amable Nuestros candidatos, ¿quién tiene cara amable? No, no sé quién tiene cara amable ¿Quién tiene cara amable, Terry? ¡Terry! Tiene cara amable 5 Ay, qué bonito ¿Quién tiene cara amable? No lo sé No, no, vete No, vete No 5 Y bueno Hablado de Peñanito Que creo que es el único que tiene cara medio amable Que se supone que va a ganar porque compró la presidencia Recibió muchas porquerías de Enrique Peñanito Como cuáles Recibí una pelota Una jarra con vasos No, dos calendarios Pero grandes Y uno chiquito Una bolsa Una playera Y ya Creo que eso es todo Chico ¡Ah, me saluda otra vez! Yo le enseñé Ya te ríbo, chico Y eso es todo Entonces Voten por quien más les guste Por quien Pero en verdad voten O sea, no No tienen tu Vota a la basura Por quien más les convenzca Quien más les convenga Como familia Como lo que sea Si no es con Minotaur Ajá Todo se sabe Y Hablando de eso El movimiento de Dios 632 Es anti Peñanito Que aunque digan No partizas Todos lo sabemos Que es a favor de AMLO En contra de Peñanito Así que IFE Peñanito Todo Se va a ver muy sospechoso Que pierda Peñanito Que pierda AMLO Pero ¡Ah! ¡Me duele eso! Me está muriendo Bueno Adiós Bye 00 No partizas No partizas